No hay tiempo para explicarlo Estoy a una partida para conseguir la maestría de Griff Sin más relleno vayamos por la maestría de Minel Los rivales parecen tener un equipo muy sólido Bueno si señores, si señores, hay alquero ¡Hay alquero! ¡Alquero! Si tú sabes perder tu tiempo ¡Enday a mi per... Aparece de nuevo Navas que se desfonda Entrega el balón para Fernando Torres Prepara el centro, la pide Iniesta El rechace para Sest, Sest para Iniesta ¡No hay fuera de juego! ¡Vamos Iniesta! ¡Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!